Paquito No es un borracho, no, que va Aunque le guste el ron y guarachar Jugar domino en el barrio Contar historias y hablar bien alto Como no gana para la moda Viste la ropa que le acomoda De su bolsillo saca primero Pa' su comida y para su viejo Paquito va, paquito va Paquito pa' donde quiera Pa' donde quiera que haya un bebé Pa' donde quiera que haya una fiesta Paquito va, paquito va Pa' donde quiera Pa' donde quiera que haya un bebé Pa' donde quiera que haya una fiesta No lo defiendo pero es verdad La gente sufre con lo que goza Es que no puede hacer otra cosa Y eso a la gente no le hace mal Por eso quiero reflexionar Siempre es de sabio encontrar razones Lo ves en fiestas y en vacilones Pero también lo ves trabajar Paquito va, paquito va Pa' donde quiera Yo sé de casos peores mi socio Vete a atender tu negocio compadre No hay peor ceguera que no querer ver Más si no hay nada que haya que temer Si ves a Paco capaz y contento No es que le falten los malos momentos Solo que mira la vida en colores Con alegría los insabores No te expliques más No te expliques más Aprende de él Enfrenta lo malo Y lo bueno también Tiena que despegue Deja atrás la envidia Verás como cambia Para bien tu vida Paquito lleva su simpatía De arriba abajo, de abajo arriba ¿Dónde está Paquito? Está la alegría Paquito lleva su simpatía De arriba abajo, de abajo arriba ¿Dónde está Paquito? Está la alegría Ahí va Paquito va Paquito va pa' donde quiera Paquito se fue a Colombia Para bailar con la pollera Con la pollera colorada Ahí va Paquito va Paquito va pa' donde quiera Se va para Puerto Rico Y se forma la gozadera Ahí va Paquito va Paquito va pa' donde quiera Pasó por Santo Domingo Por Perú y por Venezuela Ahí va Paquito va Paquito es un hermano latino Humilde, trabajador Pero lleva consigo la alegría Ahí va Paquito va México Ahí va Panamá Ahí va Perú Ahí va Ecuador Nicaragua Chile Ahí va Cuba Ahí va electrónica O Gracias.